hola loquito de internet sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos estamos aquí chicos en un vídeo tutorial si chicos un vídeo tutorial hoy voy a crear una nueva sección en el canal cuál va a ser unos vídeos tutoriales sobre minecraft sobre cómo crear cosas como en este caso le voy a enseñar cómo crear un ascensor para su minecraft para aquella persona que juega survival o le gusta hacer cosas en minecraft hoy voy a enseñar cómo hacer un ascensor fácil muy sencillo no van a no le va a costar nada de tiempo no van a tener que usar restos no van a tener que usar comando nada de eso es muy fácil lo único que van a tener que utilizar son pero en que prendo estos carteles que tengo acá bloques o lo que ustedes quieran utilizar para hacer el material que ustedes quieren utilizar para hacerla el ascensor y agua y vídeo bueno si quieren decorar un poco bueno esto va a ser muy fácil le voy a enseñar ahora lo que tienen que hacer ahora es hacer una base de 3x3 de 3x3 3 de 3 de un lado y 3 del otro bueno ahí me equivoqué ahí está y lo hacen del material que ustedes lo quieran hacer el ascensor en este caso voy a hacerlo de madera bueno lo que tenemos que hacer ahora es hacer como es la estructura del ascensor que vendría a ser esta usted la hacen del tamaño que ustedes quieran por ejemplo si usted quiere hacer una casa de dos pisos puede hacer en una esquina un ascensor que sería este el ascensor como ven es muy pequeño y lo hacen a la distancia del segundo piso como por ejemplo no sé digamos que el segundo piso es este para le voy a mostrar pero vamos a terminar primero el ascensor ahí está digamos que el segundo piso es este y bueno ven hace el ascensor así de fácil para no tener que ocupar espacio haciendo escaleras ni nada de esas cosas no ahí está digamos que este es el segundo piso de su casa y este es el ascensor y acá está el conejito loco este fuera de acá fuera 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 bueno que como que faltaría bueno está para acá que sería tapar así y acá tendremos que poner un cartel ahí está arriba del cartel que ponemos agua ahora subimos y ponemos otro cartel ahí seguimos subiendo ponemos agua arriba ponemos otro cartel y acá arriba momento que me faltó me faltó un piso más ahí está porque el último bloque tiene que ser de agua también para poder subir ya del todo está tapamos acá para que quede mejor decorado ahí está más o menos así como van viendo el ascensor es muy fácil de hacer no 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 lleva nada de tiempo nada de materiales nada no hay está tapamos ahí y el último también tiene que ser de agua y ahora que faltaría subir como ven este es el ascensor ven que es muy sencillo este es uno pequeño obviamente lo pueden hacer usted hasta donde usted quiera como sólo para subir es fácil saltamos y mantenemos apreciado el botón de espacio y como ven sube rápidamente y no te ahogás no te ahogás porque en esta parte donde está el cartel no hay agua y vos respirarías por ahí ves mantenerse apretado y sube muy rápido sube más rápido que subir por las escaleras o subir por las escaleras que van así que van pegaditas a la pared no ven es muy fácil y muy rápido de subir como ven acá hice otros tres ascensores diferentes de otro material y le puse este vidrio para decorar un poco y le puse la como la piedra luminosa para que ilumine de noche como ven subimos por acá y sube rápidamente sol bueno hay un error no se por qué ahí está esto que sería acá les quiere mostrar que también lo pueden ser muy grande como ven este es grandísimo creo que no está terminado así está terminado como ven este es un poco más grande pero es exactamente lo mismo subimos y le puse unos vidrios para poder mirar al lado afuera y para que nos quede tampoco muy oscuro el ascensor por dentro no vea tiene piedra luminosa y como ven sube rápidamente y miren sin el ascensor este costaría mucho tiempo subir hasta esta distancia también sería lo mismo para bajar que para bajar creo que tardaría un poco más no es lo mismo también vamos a bajar por este ascensor entonces no necesitamos modos no necesitamos ningún tipo de comando no necesitamos tener ninguna versión de minecraft predeterminada y no necesitamos al restón para hacer este ascensor también le quiero mostrar acá acá podemos hacer distintos materiales y lo podemos hacer más grande todavía como en este caso le hicimos de tres de tres veces para que suban muchas más personas ves como ven es exactamente lo mismo solamente es de tres de tres hileras y nada chicos eso es el tutorial de hoy esta es una nueva sección que quiero inaugurar en el canal en el siguiente vídeo voy a ver si les puedo enseñar a crear un auto un avión eso depende de como ustedes apoyen este vídeo así que si usted el vídeo le gustó no se olviden darle me gusta y comentar acá abajo de qué quieren que sea el próximo el próximo tutorial también tengo que empezar pensado hacer reviews de mod pero por ahora vamos a hacer los tutoriales esto así que nada chicos ya saben si quieren otro vídeo así darle me gusta comenten acá abajo de que quieren que sea el próximo vídeo y luego vemos en la próxima chicos